Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a formar un solo cuerpo en un mismo Espíritu. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a compartir una misma esperanza en Cristo. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre.